hola familia soy acción desde el salvador en este momento me encuentro ahorita me encuentro en el parque libertad y ahorita que tengo la suerte de encontrar al señor piojo ya lo van a conocer y vamos a conocer armando el candadito familia muchas personas no les va a sonar o si le va a sonar porque hay muchas personas que realmente si siguen los canales de acá de los youtubers del parque libertad donde suben solamente baile baile y música bonita y todo chévere verdad hay cumbias entonces ahorita le podía pasar la idea es la introducción así que para las personas que no lo conocen los van a conocer y para los que los conocen igual esto esta dinámica muy diferente no se trata de verlo bailando sino que la dinámica se trata de tratar de ver el que hacen no hacen a qué se dedican cuál es su pasatiempo si tienen familias están solteros y están casados qué objetivos tienen en que elaboran a qué hora tienen a qué hora se van por dónde viven que hacen ok entonces vamos a comenzar ahorita la entrevista familia así que para las personas que no se hacen que no se han suscrito igual suscríbanse y compartan mis vídeos y vean nuestro contenido ok vamos a comenzar hola qué tal cómo estás piojo bien bien y aquí estaba y estaba bailando a que dame tu nombre por favor aquí acá eres conocido como piojo pero tu nombre real cuál es ok ahora vamos ahorita con armando el candado el armando candado cómo estás armando candado al candado perdón entonces te llamas armando el candado ok te miran bien chévere solente bien jajaja bueno acercarte piojo no le tengas miedo ok bueno para muchas personas que no los conocen o los van a conocer me gustaría que ustedes vamos a tratar de hacer una pequeña entrevista les parece que ok lo voy a tratar de agarrar pero igual continuamos bueno piojo me gustaría saber cuántos años tenés yo tengo aunque hay 50 años y cómo fue que viniste a empezar a bailar acá al parque de libertad yo me vine con el catruecos a bailar primero y empecé a bailar despacio empezaste a bailar en todos los grupos y cuántos años tenés de estar bailando acá en el parque de libertad y cuántos tres años ok armandito el candadito creo que armando el candadito y no entiendo y ese apodo a qué o por qué trata de explicarme por favor sólo habla un poquito más fuerte porfa bueno la mente es morbo si estamos pensando otra cosa bueno armandito bueno me gustaría saber para todas las personas que te ven en los vídeos bailando y me gustaría saber cuánto tiempo tenés de estar acá en el parque de libertad acercate a ti o ella no te va a hacer nada aquí tengo como cuatro años de estar bailando cuatro años de estar bailando de verdad en la mañana trabajo con mi venta anda pendiendo candados bueno una pregunta cómo fue que comenzaste a bailar alguien te pidió que bailaras o nació de ti vámonos para allá que están poniendo música y otro que lo que pasa familia que tengo que tratar de cortar el vídeo porque a donde ponen música entonces el contenido se pone un poquito complicado ok acá entonces acá pio joven y te entonces cómo fue que nació te metiste a bailar o alguien te dijo que bailar a mí me gusta escuchar la música y me gusta bailar el ritmo de la música al ritmo de la música bueno no hay otra me gustaría que otra pregunta el tiempo que tenés de estar bailando acá son soltero casado cuántos hijos de verdad y en tu caso fijo soltero casado cómo está tu situación acércate y no te va a dejar nada no le tengan miedo soltero casado ya estamos por casado como estamos por casado a de verdad ya tenés novia como se llama vía 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 a o perdón beatriz ok beatriz y trabaja acá en el parque libertad donde trabaja en el restaurante y qué tal cuánto tiempo tenés de andar con la de novio con ella bueno pero es tu novia o tu señora o tu mujer haya tu señora de verdad y cuántos hijos tenés con ella contame dos hijos tenés niña y niño 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 los dos bueno me alegro a ella se casó pero pensás casarte y qué tal cómo te va en el amor con ella contame ella es amorosa cariñosa cómo te tratan como sabes que te quiere nada por eso porque que te quiere pero te hace tu comidita te hace tu café te lavar la ropa que es lo que hace contame no me quiere que me vaya a pasar nada de verdad ok bueno pero tú la más a ella y la querés verdad yo la amo a ella ok pero verte a ver acá la cámara y bueno de ella felizmente casado ok entonces en tu caso me estás diciendo que estaba soltero verdad bueno para esas mujeres que te ven en los vídeos que están en eeuu y que andan buscando su media amistad que le pudieras decir bueno es que hay personas saludos yo cuando me mando saludos yo yo les digo que le doy las gracias a todos si que me mandan saludos les doy las gracias ok pero yo les mando un saludito de corazón también ok pero alguna enamorada que te haya salido acá no sé en las redes sociales ahora es fácil ni una pero si te sale una media manzana por ahí verdaderamente le gustaría estar contigo que le entras está abierto en el amor o qué yo 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 aquí no tengo mi novia mi amiga aquí yo ando bailando ajá no pero acordate que uno la soledad es mala consejera y uno de hombre necesita o sea sentirse amado y querido ya te acostumbraste y cuántos años tenés de estar soltero contame cuantos ok tenés 77 años nunca te casaste nunca te acompañaste pero mi joven estuve novia nada nada o sea que nunca tuviste novia bueno no sabes qué es llegar al cielo al infierno el piojo ya lo sabe venís piojo acercate a él no tengas miedo pero se ve una cosa que a uno siempre le hace falta a la pareja ah claro a veces me dejo alto porque en las noches cuando yo solo y pensando en lo que ando haciendo en el día aquí bailando y solo viendo a las muchachas ahí todo es que acordate que la soledad es mala consejera y no estamos hablando solo de sexo sino que uno necesita a una chica la parte de uno para que te platiquen que los dos se comprendan que se cuiden y sobre todo que se vayan a soledad ¿verdad? para no estar pensando tanta tontería y nunca tuviste ese hijo Armandito el candadito ¿verdad? o Armando el candado Armando el candadito Armando el candadito me dicen aquí en los videos que me tomo sí pero Armando no entiendo y de verdad nunca tuviste novia no ah o sea que digamos que tú ¿cómo decir? o sea que tú te vas a ir al cielo rápido entendiste ¿verdad? porque no has pecado ¿verdad? mira pero este piojo es malo ¿quién no es el piojito? no habla pero ¿cuántas hogares ya piojos? ¿cuántas novias? una solo una con la primera que llegó y con ella te quedaste sí con ella me quedé ya de verdad bueno me parece bueno familia para tratar de hacer un poquito dinámico esto voy a poner a bailar al piojo voy a poner a bailar Armando Armandito Armando el candadito pero iríamos al combo allá pero quiero que se pongan de frente cuando vaya a comenzar la canción quiero ver quién de los dos va a ganar el que gane yo le doy su premio no es mucho pero creo que les va a servir ¿les parece? vale bueno ¿cómo es su canal? ah esperaste ahí vení piojito acción desde el salvador le agradezco el canal de acción desde el salvador por la entrevista que hemos tenido con él porque ustedes saben que por medio de las entrevistas ustedes lo creen en los videos y ustedes les pueden mandar si les pueden mandar una ayudita a las personas de la mano así es gracias por el video gracias y tenés redes sociales ¿andás el teléfono ahí? ah mira yo teléfono nunca no tenés ¿y cómo haces para ver los videos que te graban? nunca los he usado acercate piojito es que a mí la gente me dice hazlo de youtube de verdad a la gente le gusta como bailo yo ah por eso pero ahorita vamos a ver quién de ustedes es el mejor para bailar entonces mandamale un saludo a todos tus a todas las personas a todos tus admiradores decirle que se suscriban al canal acción desde el salvador ¿cómo le vas a decir? acción del salvador acción desde ¿qué? desde ¿qué? desde el salvador del salvador ok ahora tú acción desde el salvador yo les pido a los suscriptores que suscriban al canal de acción desde el salvador chicos te voy a hacer una pregunta y de verdad y nunca o sea nunca has estado o nunca has pecado o nunca has conocido el amor de una mujer mire yo yo como decimos así en palabras así a los salvadoreños a los salvadoreños yo hay veces cuando tengo deseos les pago a una mujer así de los padres ah ya es diferente yo voy a los pedazos ah ok no pero está bien no tiene nada de malo porque eres sincero yo lo que pensaba que me decías que era virgen que nunca habías estado con una mujer entonces por eso te decía que te ibas a ir rápidamente al cielo no ya pasé a la virgen ibas a ir a verte un solo a la virgen ahí arriba no pero entonces ya quedamos claro bueno familia a las personas que no tienen hogar que no tienen esposa no tienen novia igual están así ustedes ya saben así que es mejor así no andar haciendo cosas malas que después nos podamos o se vayan a arrepentir así que las cosas hay que hacerlas bien bueno la dinámica es sencilla familia ahorita voy a improvisar este video lo voy a poner a bailar quiero ver piojo y voy a poner a bailar armandito no armando el candadito igual le dicen el candadito no piensen mal le dicen armando el candadito porque ajá porque venden candado venden cadenas venden llaves que más venden llaves llaveros llaveros corta uñas y como ahí te ando con la salmita aquí ando ahí está que voy a tomar una foto entre el medio de los dos vea acabe por ahí te queda espérate ahorita bueno familia acercate piojo si no te va a pasar nada cuál es el miedo bueno familia soy acción desde el salvador así que seguimos para adelante igual sal